Lo que primero hacemos es el diseño, la simulación. Si la simulación funciona, recién vamos a la creación del prototipo, pero si no funciona, automáticamente podemos retornar el diseño en el ambiente. ¿Qué cambios tendrías que hacer si, en vez de controlarlo por el puerto paralelo, lo harías por todo ese? En este caso, si en Photoshop utilizamos para ilusión vertical, la otra antena que va a mirar hacia Vygotsky tiene que ser horizontal para evitar interferencias. La investigación es una máquina CNC, es una máquina automatizada, que va a ayudar a la elaboración de placas de circuito impreso. Básicamente esta máquina es un diseño donde entra la electrónica, la mecánica, algo de sistemas también, porque se trabaja con softwares, aplicaciones. Por suerte hemos conocido a buenos profesores, los cuales nos han ayudado, nos han apoyado mucho en la parte de lo que es la investigación, el desarrollo. Bueno, que la universidad siga buscando más este tipo de profesores, para que sigan incentivando al alumno, para que los sigan apoyando, sigan dando ánimos. quesos? Há Humanos Há Humanos Música Fá Normal